Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará Dicen que un clavo, otro clavo lo quitan, que es cosa pasada y que es algo normal Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá Dicen que amor es amor y lo quitan, que igual que una herida también sanará Dicen que si tus besos son de juda, que sin querer es de la locura Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada Dicen que si permite la cordura, que si te guía tantas dudas Dicen que, dicen que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada Saben que puedo, que opino diferente, que no me importa los desplazos de la gente Que no hay pasado, un futuro presente, que no hace tanto frío, que aquí está más caliente Que no hay problema en la vida de la gente, que nos ubica en mi centímetro decente Que no hay pasado, un futuro presente, que no hay ningún problema, el problema es no tenerte Dicen, 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 dicen Dicen que con el pasar de los días te extrañaré menos pero te extraño más Dicen que pronto será la distancia y a mí esta distancia me quiere matar Dicen que dejé de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar Dicen que sabes que estoy enfermando y que es mi única cura saber olvidar Dicen que si tus besos son de juda, que sin querer es de la locura Dicen que dicen, que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada Dicen que si perdiste la cura, que si tenías tantas dudas Dicen que dicen, que digan, que digan lo que quieran, que no me importa nada Varo, ratata, incesio Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importa lo que pase de la gente Que no ha pasado, futuro presente, que no hay ningún problema, el problema no teme Dicen, 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 dicen ¿Sabes qué? ¿Cuánto más me dicen más? Quiero que se callen que ¿Cuánto más me hablan más? Me duele haber fallado ¿Y sabes qué? ¿Cuánto más me dicen más? Quiero que se callen que ¿Cuánto más me hablan más? Me duele haber fallado ¿Sabes que puedo, que opino diferente, que no me importa lo que pase de la gente Que no ha pasado, futuro presente, que no hay ningún problema, el problema no teme ¿Cuánto más me hablan más? Me duele haber fallado ¿Sabes qué? ¿Cuánto más me dicen más? Quiero que se callen que ¿Cuánto más me hablan más? Me duele haber fallado ¿Cuánto más me hablan más? Me duele haber fallado